Este despacho resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva requerido por el Ministerio Público en la investigación que sigue contra Jordan Iván Tarrillo Segura, identificado con DNI número 75-74-4843, nacido el 16 de febrero del año 2000, de 24 años de edad, en el proceso que le sigue al Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, peligro común en la modalidad de tenencia ilegal de armas y municiones en agravio del Estado representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior. Delito previsto en el primer párrafo del artículo 269-G del Código Penal, ordenándose su prisión preventiva por el plazo de nueve meses. Consecuentemente, ordeno que el investigado sea internado en el establecimiento penitenciario que signe el Instituto Nacional Penitenciario, debiéndose oficiar al director del establecimiento penitenciario de Cañete para su internamiento y a la policía judicial para su traslado respectivo. El abogado de los demás oficios que corresponde. Esa es la decisión que este despacho asume en este caso. La decisión del juzgado puede ser impugnada. Voy a preguntar por su turno al representante, en principio, al representante del Ministerio Público. Ministerio Público conforme, señor. El abogado del investigado. Sí, señor juez, formulamos recurso a la apelación con relación a esta resolución emitida por parte de su despacho. Muchas gracias. Este despacho tiene por interpuesto el recurso. ¿Es contra la decisión que declaró fundado el requerimiento en su integridad o solamente respecto al plazo de la medida o otro? En su integridad, señor juez. Este despacho tiene por interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva dictada contra el investigado Jordan Iván Tarrillo Segura. Recordándole que tiene el plazo de tres días para formalizar por escrito su recurso impugnatorio bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible el recurso interpuesto. ¿Algún pedido aparte, señor fiscal? Ninguno, señor. ¿El abogado del investigado? Ningún pedido, señor juez. A las dos de la tarde con diecinueve minutos declaro concluida la presente diligencia. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias.